Muy bienvenidos a Otra Trama, ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Yo siempre pensé que a la gente hay que recordarla en vida y se cumplió el miércoles un año de la muerte de Eduardo Galeano. No podrías decir, porque esto de que los periodistas dicen era mi amigo, no. Pero cuando nos encontrábamos en ese momento, en ese marco, éramos amigos, porque hablábamos de política, de teatro, de cine. Un gran, gran, pero gran conversador. Y cuando falleció Galeano, fuimos a Montevideo a despedirlo y nos encontramos con el Nano Serrat y con mucha gente entrañable que estaba allí acompañándolo. Y ahí uno entiende, uno entiende lo que Galeano fue creando desde las venas abiertas de América Latina, libro que leí cuando era muy joven y que definió, por supuesto, definió mi toma de posición política ante la vida como a tantos otros. Quizás un libro que hoy se lee de manera, a lo mejor ingenua, a lo mejor infantil, pero cómo nos marcó, cómo nos marcó para siempre el libro de Eduardo Galeano. Entonces, me gustaría compartir con ustedes uno de los últimos encuentros que tuvimos con Galeano, donde habla de cómo trabaja, de cómo escribe, pero también cuenta algunas anécdotas, por ejemplo, con el gran Onetti, que tenía una frase que él siempre utiliza, la va a decir él, y también una anécdota también muy fuerte con Ernesto Che Guevara en Cuba. Antes de ver a Galeano les cuento y les quiero mostrar este libro extraordinario que me impactó muchísimo y que me hizo pensar muchas cosas de otra manera. Hijos de los 70, y allí está desde Mario Javier Firmenich, hijo de Firmenich, hasta Claudia Rucci, y algunas historias que tengo anotadas, Luciana Ogando, que me impactó muchísimo esa historia, me impactó mucho Analia Kalinek, muchas historias que son muy potentes, contadas, la verdad que de manera admirable. Y uno se pregunta, después de leer este libro Maristela Svampa, está toda Latinoamérica aquí, todo lo que hablamos, todo lo que discutimos, todo lo que nos peleamos diciendo neoliberalismo, populismo, marxismo, indigenismo, no sé cómo hace, pero está todo aquí, está hoy también con nosotros. El Bafisi está muy, muy presente, esa fiesta de la estética cinematográfica está hoy con nosotros. Un fotógrafo excelente, un artista, Aldo Tabela, está hoy con nosotros. Bueno, hay tanto material que no sé bien cómo voy a hacer para que esté todo y que usted lo pueda disfrutar. Comenzamos ya en otra trama con Eduardo Galeano en uno de los últimos encuentros que mantuvimos, una charla que a mí me gustó mucho tener en Tucumán. La vemos. ¿Cuál es la cocina de un libro de Eduardo Galeano? ¿Cómo surge? ¿Cómo va creciendo? Sí, es una cocina que trabaja mucho. O sea, cada texto breve de estos que después forman esos mosaicos que son mis libros, mosaicos de baldositas de colores, me lleva a mí muchísimo tiempo. Lo reescribo cinco veces, diez, quince, veinte, trabajo muchísimo. Cada texto es el resultado de muchísimo trabajo destinado a lograr lo que un escritor chileno que murió hace ya muchos años llamaba edición corregida y disminuida. Porque viste que todas dicen ediciones corregidas y aumentadas. Pero yo lo que hago son ediciones corregidas y disminuidas de cada texto que voy escribiendo hasta encontrar de veras las palabras que merecen existir. Creo que esto te lo conté alguna vez ya en otro de nuestros encuentros anteriores. Aquella frase del viejo Netti, creo que te la conté. Y si no vale la pena que te la cuente de nuevo. Que él decía que era un proverbio chino. No me acuerdo si te lo conté, que era mentira, porque era un mentiroso el viejo, pero me ayudó muchísimo. Por cierto que me ayudó muchísimo y yo lo quise mucho a él también. Pero era un mentiroso. Y entonces, para dar prestigio a sus palabras, solía decir, como dice el viejo proverbio persa, no era proverbio persa, como decían los chinos, los chinos nunca dijeron. Bueno, él decía que era un proverbio chino. Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Chino o no chino, fuera de Onetti o de quien fuera, es un consejo muy, pero muy sábio, al que yo he querido ser fiel. Y entonces, justamente por eso trabajo tanto cada texto que escribo. Tuviste mucha relación con Onetti. Sí, sí, claro, mucha... Me acuerdo, bueno, tantas cosas te podría contar de esa... ¿Cómo te diría? Ese vínculo misterioso. Yo era muy jovencito cuando... Cuando empecé a conocerlo, ¿no? Tendría yo 17 años, una cosa así, empezaba a escribir. Y él tenía fama de ser un ogro, gruñón, insoportable. Y conmigo no fue, nunca. Quizás porque yo le respetaba los silencios. Estaba siempre en cama, fumando. Tuvo 10 años en la cama, ¿no? No, desde que nació. Desde que nació. Sí, nunca se levantaba. Se levantaba poco. Sí, desde que era bebé nunca se levantó. Y bebía unos vinos de cirrosis instantáneos, que yo también acompañaba, en fin. Y muy rara vez hablábamos, eran sobre todo encuentros de silencio. Él me decía que no me quería corromper, no me quería enseñar los trucos de la literatura, que eso no me iba a hacer ningún favor. Y una vez, una de las muchas veces que nos vimos, me acuerdo que yo volvía de Perú, y había traído una novela de Arguedas, el gran Arguedas, que se llamaba, se llama todavía en la novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, que fue el último libro que él escribió cuando ya había decidido pegarse un balazo. Se suicidó. Y entonces, cuando uno decide morir, es más libre que nunca. Entonces, en ese libro dijo lo que se le cantó, de sus colegas escritores y del Perú y de todo lo demás. Porque estaba libre, porque sabía que después se iba a matar. Así que no iba a tener que rendir cuentas a nadie, ni iba a tener que medir las consecuencias de sus palabras. Y no todo es denuncia ni rencor, para nada. El libro tiene algunos testimonios de amor. Y entre otros, uno dedicado a Neti. Y entonces, cuando llegué a Montevideo, me fui casi derechito a la casa de él con la novela. Ya se había matado Arguedas. Y le digo, mirá, te traje acá una cosa para vos. Dice, ¿qué? Digo, no, la última novela de Arguedas. Que, ¿sabés qué? Se mató. Y él, en silencio, sí. Pero él no sabía que se había publicado una novela póstuma. Esa especie de adiós. Era como un adiós al mundo. Digo, sí, sí. Y hay una parte que habla de vos acá. Ah, el rato me dijo, léeme. Yo le leí. Leí una parte que decía, ahora estoy en Santiago de Chile. Y en realidad solo quiero ir a Montevideo para ir a ver a Neti y apretarle la mano con que escribe. Entonces yo le leí eso y cuando alcé la vista, el viejo tenía la cara mojada. Estaba emocionado. Lo que era raro, porque él era un hombre muy contenido, que se disfrazaba de Humphrey Bogart, ¿no? Era un Humphrey Bogart, sí. Pero ahí había esos tajos de humedad que le cortaban la cara. Y bueno, y montones de cosas más que te podría contar. ¿Y el Che Guevara? El Che lo vi, estuvimos con él hace muchos años, cuando él era ministro de Industrias. Él era ministro de Industrias. ¿En Cuba? En Cuba, claro. Fue... Sí, en la Argentina nunca fue. No, no. Ni hubiera podido hacerlo. No, creo que no. Ni hubiera podido hacerlo. Sí, en Cuba. Y entonces una delegación uruguaya, que éramos tres, a un aniversario de la Revolución. Poco antes de que él se fuera a África a pelear. Y pedimos, para encontrarnos con él, que en aquella época nadie pedía, porque el Che todavía no era el Che, no era un mito universal. Incluso había gente que consideraba que era un troscón, que hablaba muy mal de él. Y nosotros queríamos verlo. Entonces nos contestó que sí, 15 minutos. Pero que sí, que nos iba a recibir. Ahí en el ministerio, 15 minutos. Entonces yo les pedí a los otros dos compañeros permiso para... Yo tenía 20... ¿Cuántos tendría yo? No me acuerdo. 20 y poquitos años. Muy poquitos. Y entonces era más capaz de locura que ahora, lo que ya es decir, ¿no? Y digo, ven, ven, dejan que yo quiero hacer algo con él. Pero no quiero explicarles qué es. Dice, no, haz lo que quieras. Entonces cuando él abrió la puerta, nos recibió abriendo la puerta, lo que era una diferencia, ¿no? La puerta de su gabinete de ministro. Dijo, los uruguayos... Dije, aquí estamos. Y le planté en la cara un ejemplar de grandma donde estaba él con un bate de béisbol en la tapa, jugando al béisbol. Y le dije, traidor. Entonces al principio quedó así, después vio lo que era. No tuviste la mejor onda de entrar. Vio lo que... No, pará. Cuando le puse eso en la cara, traidor, él mira, ve lo que... Al principio quedó así muy desconcertado. Miró lo que era, empezó a reírse, y se reía y se reía, no paraba de reírse. Y después me dijo, cuando terminó de reírse me dijo, es la primera vez que alguien me dice traidor y sigue vivo. Y entonces, ahí empezamos a hablar de fútbol. Lo que no era para él nada frecuente, pero él encantado. Y a contar chistes, estuvimos tres horas. Los 15 minutos se hicieron tres horas. Renunció a un torneo de ajedrez que iba a haber. Y hablamos de todos los temas, de política, de economía, de China, que yo había estado en China. Y él era muy pro-chino en aquella época, muy admirador del modelo chino. Y hablamos de todo, de todo lo que te puedas imaginar. Con mucha libertad. Y él estaba feliz. Recuperando, de algún modo, el habla del sur. La música nuestra. La música argentino-uruguaya. Vos hablabas de que corregías muchísimo todo tu material. Sí, sí. Pero hay algo que tiene que ver con la ética de la escritura. Que me parece que en vos es algo muy fuerte, muy potente. Lo que te moviliza siempre es también un deseo de cambiar el mundo. Un deseo de mostrar que la palabra puede crear y mostrar otro mundo distinto al que se muestra habitualmente. Sí, pero yo no... Digo, cuando empiezo a escribir un texto, lo hago movido por una necesidad más profunda, pero al mismo tiempo mucho menos complicada. Que es simplemente las ganas de contagiar algo que me parece que merece ser contagiado. Que en general es una historia, una historia cortita. algo que me emocionó o que me divirtió o que me dolió y que yo creo que vale la pena contagiarlo. Y después, en el proceso de escritura, que es un proceso largo y complejo, veo cómo eso se arma o cómo... Es como que los libros me escriben a mí. Si fuera a escribir, a contártelo en otros términos. Como que yo soy escrito por mis libros. Y ellos se van ordenando dentro de mí como ellos quieren. Gracias a que yo habito una ciudad todavía caminable y respirable como es Montevideo. Entonces, me voy por toda la costa esa que cualquier día de estos aparezco en Brasil porque... Caminando. Yo caminando me olvido de todo. Salgo de esas palabras que están girando dentro de mí y que me circulan como si fuera sangre. Van y vienen. Pero no porque yo tenga una intención, digamos, explícita de cambio. Si sirven después para ayudar a que las cosas cambien, mejor. Pero hay un universo galeano como hay un universo Onetti o cualquier escritor tiene temas recurrentes. Me parece que en tu caso hay temas recurrentes en tu obra. Sí, son los temas que se dan espontáneamente y que... No porque yo me dé la orden. Porque yo creo que cuando uno se da la orden de escribir, el resultado es muy ortopédico, es muy poco verdadero. No tenés que darte la orden. Hay que dejar que la mano decida. Y bueno, la mano se calienta y le vienen ganas de decir, de escribir cuando son temas que justamente son temas que yo celebro o me duelen. Como por ejemplo en Espejos suponte la revelación de las voces de mujeres jamás escuchadas. Es una maravilla, un campo de una fertilidad inverosímil. La revelación del mundo secreto que el África contiene, de todas estas espléndidas voces que se elevan, conocidas a través de la música o el fútbol, pero que van mucho más allá de eso y que fueron negadas por un pasado colonial que condenó al África a ser conocida solo por Tarzán, que nunca estuvo allí. O lo mismo con el universo indígena americano que es tan prodigioso, tan hermoso. Entonces, todo eso a mí me da placer o como me puede dar placer escribir sobre fútbol. Yo escribí un libro Fútbol a la Sol y Sombra y además en Espejos hay algunas historias de fútbol también que merecían ser contadas y que no eran conocidas y eso me entusiasma, me da como una alegría de niño cuando las descubro, por ejemplo, en Espejos aquel partido de fútbol jugado ante los ojos atónicos de Hitler que estaba en el palco de honor en la Olimpíada de 1936, una Olimpíada organizada para la celebración de la superioridad de la raza aria, juegan Austria y Perú. Austria era su país, su país de origen y Perú. Y Perú les dio una tremenda paliza, Austria le ganó 4 a 2. A pesar de que el juez, animado de un espíritu amable hacia una visita hacia un público tan especial como era Hitler en el palco y Austria jugando, el árbitro por gentileza ante el Führer le anuló 3 goles a Perú, imagínate, 3 goles y a pesar de eso Perú le ganó 4 a 2. Bueno, eso no lo sabía. La superioridad quedó por el suelo porque además para colmo la delantera peruana era negra. Para colmo, la gente de Hitler ver negros. el pobre hígado de Hitler, me imagino lo que habrá sido. Qué lástima que no se murió. No, bueno, pero qué le pasó que después confirmó su poder porque las autoridades futboleras y olímpicas que no eran muy diferentes de las actuales se reunieron de apuro esa noche y anularon el partido. Ah, mira. Entonces el partido dejó de existir. No existió. No, pero sí existen las palabras que denuncian que eso ocurrió. Y fue así. Y como yo le digo a mis amigos peruanos ¿por qué ustedes no difundieron esto? Porque no lo sabíamos. Bueno, pero ahora que se enteraron eso es un buen motivo de orgullo. Yo pertenezco a una nación que humilló a Hitler. Empiecen a decir eso. ¡Suscríbete al canal!